A continuación, por la provincia de La Pampa, el bloque de la Unión Cívica Radical, la diputada Marcela Colli. Y les ruego a los diputados que van a hablar que tratemos de respetar los tiempos. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Asistimos a una sesión que se convierte en un desafío que ojalá fueran de los buenos, más en los tiempos que corremos. Los diputados aquí presentes, todos hemos sido elegidos por el voto popular para legislar, para construir un país mejor. Y es aquí donde quiero hacer una mención sobre el desprestigio, el desprecio hacia este Congreso de parte del Presidente de la Nación. Y recordarle que a tan solo 45, 54 días fue parte de este recinto y apelo a su memoria la función que cumple este Congreso y que somos representantes elegidos por el pueblo. La Unión Cívica Radical está al servicio del país desde el año 1890, bregando siempre por la institucionalidad que es la base de la República. y lógicamente con un amplio sentido social para hoy y para siempre. Todos queremos una Argentina de pie, pujante, con mirada al interior, con una mirada federal. Todos queremos eso. En el recorrer de las diversas reuniones que tuvo el plenario de comisiones, se recibieron, además de algunos funcionarios, y no fueron todos, a distintas instituciones, a distintos actores de distintas índoles, donde nos pudieron manifestar sus vivencias, cómo era su institución, su fortaleza, sus debilidades. Pero también aquellas cuestiones para garantizar y proteger. Y es ahí cuando se debe garantizar y proteger donde el Estado debe estar presente. Si un Estado no está presente, no tiene razón de ser. Bienvenido sea este debate. Estamos en un sistema democrático. Vamos a transitar 41 años de democracia. Y es este el lugar donde se deben debatir las diferencias, los acompañamientos, los consensos. Pero siempre en el camino de la Constitución Nacional, la cual prevé la división de poderes. y este es el poder legislativo. El poder donde el pueblo, con su voto popular, nos ha puesto. Unos serán oficialistas, otros seremos la oposición. Pero es aquí donde se debe realizar el real debate y cumplir la función para la cual fuimos votados y hoy representamos cada uno a nuestras provincias. El de legislar. No vamos a permitir que este gobierno se lleve puesto este poder. Cerramos responsables ante esta generación que nos interpela. El país está desangrando, pero no es a través del poder absoluto y regalando o entregando el patrimonio nacional con lo que vamos a resolver la hemorragia de nuestro país. Creo en este Parlamento que sepa el pueblo y el presidente que muchos o todos los diputados proponemos ideas, proyectos, los trabajamos, los consensuamos. Pero también debemos saber que también hubo recetas en este país allá en los años 90. Fui parte, transité en los años 90. Ley Federal de Educación. AFJP, privatizaciones y no tuvieron un buen resultado para la vida de nuestro país. Vamos a cuidar de los jubilados, de la producción, de la educación, de la cultura, los recursos naturales, también a los trabajadores. Yo quiero la libertad, sí, quiero una libertad, pero ¿qué libertad queremos? Esa libertad de no poder mandar nuestros hijos a la escuela pública o a la universidad, de no acceder a los medicamentos para cubrir las necesidades de nuestras enfermedades. No quiero eso. no vamos a aceptar que nos hagan responsables de una derrota política por una ley, no lo vamos a aceptar, pero sí quiero que tengan la tranquilidad que vamos a garantizar la gobernabilidad. Sabemos perfectamente que es necesario modernizar el Estado, reinsertar el país en el contexto internacional y atraer inversiones serias, pero para ello es necesario fundamentalmente la calidad institucional para que puedan realizarse las inversiones en un país con reglas claras y sólidas. Apoyaremos las reformas necesarias siempre en el marco de las instituciones de la República. Diputada, se ha excedido ya un minuto y pico de su tiempo, le pido que vaya finalizando. Y en el ámbito del debate amplio y respetuoso de las ideas. Vivimos en una situación crítica por ello, pero ello no es excusa para llevarse puesta la Constitución. Este es el poder, este es el poder legislativo que el sistema democrático necesita para llevar adelante las mejores reformas para un país que definitivamente despegue y crezca. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Marcela Colli.